Ellas, las cosas, ellas, hijos, todas aquellas, todas las cosas que solo me hablan de tu amor, de tu amor. Todas aquellas, todas las cosas que solo me hablan de tu amor. Mi padre, un clavel, un diamante, mis manos, las frutas, un niño, el amor, todas las palomas, el sol más brillante, la vida, la gente, ellas y vos. Mi madre, un clavel, un diamante, mis manos, las frutas, un niño, el amor, todas las palomas, el sol más brillante, la vida, la gente, ellas y vos. Ellas, las cosas, ellas y vos. Todas aquellas, todas las cosas que solo me hablan de tu amor, de tu amor. Todas aquellas, todas tus cosas que solo me hablan de tu amor. Mi madre, el colegio, los niños, los parques, mi canto, mi sueño, tu amor, todas las frutas, el sol más bueno, la vida, la gente, ellas y vos. Mi madre, un clavel, un diamante, mi mano, las frutas, un niño, el amor, todas las palomas, el sol más brillante, la vida, la gente, ellas y vos. Mi madre, un clavel, un diamante, mi mano, las frutas, un niño, el amor, todas las palomas, el sol más brillante, la vida, la gente, ellas y vos. Mi madre, un colegio, los niños, los parques, mi canto, mi sueño, tu amor, todas las palomas, sentirse más bueno, la vida, la gente, ellas y vos.